¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasajes? En Amsterdam, te lo dije. Papá, ¿qué haces aquí? Dame un abrazo. ¿Sabes que me estuviste enseñando durante todo este tiempo? Que nunca pedí nada a cambio. A veces nos precipitamos decidiendo las cosas y luego cuando podemos pensarlas tranquilamente las cosas se ven de otra manera. Ves, ya solamente por esto valió la pena que te vengas desde el pueblo norte, ¿o no? Está muy nervioso.